ya hizo algo así bueno, entonces buenas tardes a todos la idea es resolver dudas pero me gustaría como cubrir rápidamente lo de las dos últimas clases para ver si hay dudas acerca de eso que es súper súper importante la idea era dejar los videitos para que los pudieran repasar pero pues me imagino que pueden haber dudas entonces vamos a pasarlo rápido y después vemos problemas o preguntas que tengan ¿listo? entonces en esta sección estábamos hablando de estructuras de control entonces nos preguntábamos sobre si los computadores podían pensar la respuesta que habíamos dado era que efectivamente por sí solos no podían pensar ¿si me están escuchando? sí listo entonces por sí solos no podían pensar lo que los hacía de alguna manera poderosos eran los algoritmos que ellos tuviesen adentro entonces aquí teníamos básicamente un ejemplo de una arquitectura computacional muy reciente que se llaman redes neuronales profundas o redes convolucionales que sirven para identificar objetos lo que hay por detrás es un algoritmo que corre dentro del computador entonces los algoritmos son tan poderosos como los computadores son tan poderosos como los algoritmos que corran dentro de ellos y los algoritmos son tan poderosos como la gente que los programa entonces ahí es donde está la clave para programar nosotros necesitamos algo que son tres cosas ya lo habíamos discutido una es bueno varias cosas una son los datos que ya entendemos cómo se representan dentro del computador la otra cosa son la secuencia hacer una instrucción después de la otra poderla programar y ejecutar y la tercera es tomar una decisión y dependiendo del resultado de esa decisión irse por un camino o por otro la cuarta es la repetición entonces esas tres cosas las últimas tres cosas que les dije secuencia decisión y repetición conforman digamos que las unidades básicas para programar junto con los datos que es básicamente donde nosotros representamos todo lo que nosotros necesitemos manipular en nuestros problemas entonces en el video cubríamos en el video cubríamos un problemita que es que es fundamental ya no tanto en estos momentos pero va a serlo en los siguientes años para ustedes y es cómo llegar a la universidad temprana o cómo llegar a la universidad de sus casas para llegar a la universidad de sus casas ustedes pues siguen un algoritmo un algoritmo que seguramente han construido por digamos que tradición o simplemente por una lógica así no sea un algoritmo que explícitamente esté escrito en algún lado es una serie de recetas para resolver el problema desde la casa llegar a la universidad entonces pueden haber dos escenarios diferentes por ejemplo si ustedes salen un fin de semana o en este momento en pandemia seguramente van a encontrar el transmilenio muy desocupado y se van a poder subir pero si estamos en un día de estos donde habían hartas aglomeraciones entonces no era viable subirse al transmilenio y entonces uno tenía que empezar a preguntarse sobre unos medios de transporte alternativos entonces ahí en ese algoritmo hay una pregunta fundamental y es si está lleno el transporte entonces yo tengo que buscar un medio alternativo entonces busco una bicicleta o busco un SITP etc. y esas preguntas cambian dependiendo de la respuesta a esa pregunta pues cambia la lógica del programa no es lo mismo si la estación está vacía porque si la estación está vacía yo simplemente cojo el transmilenio y si está muy llena pues busco un mecanismo alternativo y esa pregunta más la respuesta a esa pregunta conforme a lo que llevamos el control de flujo entonces el control de flujo se representa acá en esta cajita que tenemos acá dentro una pregunta cuya respuesta puede ser verdadera o falsa dependiendo si es verdadera ejecuta algo o si es falsa ejecuta otra cosa listo entonces todo esto estaba en el videito y hace parte de algo que se llama el control de flujo que es el flujo pues la forma en la que estamos ejecutan las instrucciones dentro del programa y el control de flujo son mecanismos que implementamos para poder alterar la forma en la que ese control sea listo entonces tenemos varias estructuras de control control secuencial ya lo conocíamos que es poner una instrucción después de la otra el control de selección que consiste en dar el resultado de una pregunta o de una condición pues esa condición puede ser verdadera o falsa y dependiendo del resultado de esa pregunta yo me puedo ir por este lado o por este lado y en últimas ejecutar acciones diferentes o el control iterativo que es dado repita algo mientras una condición sea verdadera y cuando sea falsa ya deje de repetir esas son las tres cosas que necesitamos para programar me imagino que ya están familiarizados entonces el control de selección tiene sus raíces en la lógica como siempre había un matemático por detrás que estaba trabajando en esto en el año 1847 se publica este libro donde esta persona que es muy importante para nosotros George Bull propone una lógica un sistema de razonamiento lógico ¿qué es un sistema de razonamiento lógico? es un conjunto de reglas que le permiten a uno derivar resultados que sigan cierta lógica pongámoslo así entonces la gracia de esto como lo discutimos en el video es que Bull abstrae todo el problema de básicamente trabaja con proposiciones como en matemáticas las proposiciones tienen dos valores de verdad verdadero o falso entonces de lo que se da cuenta es que cuando yo opero con proposiciones es decir tengo dos proposiciones está haciendo sol y afuera está seco ahí hay dos proposiciones que tienen unos valores de verdad está haciendo sol puede ser verdadero o falso afuera está seco puede ser verdadero o falso yo las opero cuando digo y no es necesario entender cuál es el contenido semántico de las proposiciones para poder saber cuál es el valor de verdad de toda la proposición completa y eso es digamos que lo que hace lo que hace Bull darse cuenta de esa de esa sutileza y que sólo es necesario tener en cuenta los valores de verdad los valores de verdad de una proposición son ceros y unos por eso esto casa muy bien con lo que nosotros hacemos en computación porque recuerden que en la memoria podemos meter ceros y unos entonces lo que propone Bull es en vez de trabajar con las proposiciones trabaja con los valores de verdad y opera sus valores de verdad a través de un álgebra que se llama el álgebra Bull entonces un álgebra no es más que una forma de manipular símbolos un mecanismo para manipular símbolos en matemática está llena de álgebra y esa manipulación de símbolos nos ayuda a hacer reducciones más complejas y ahí es donde está la clave del sistema de razonamiento lógico ¿listo? entonces bueno entonces ¿cómo se implementa esto en la práctica? nosotros podemos construir estas sentencias que básicamente nos están dando valores de verdad estos son como proposiciones acá se está preguntando es que 10 es igual a 20 para esa proposición podemos tener dos valores de verdad puede que sea verdadero o puede que sea falso lo que retorna esto de acá es o verdadero o falso en este caso ¿qué sería? ¿10 es igual a 20? ¿verdadero o falso? ¿alguien? falso falso ¿cierto? entonces ¿qué estamos haciendo acá por detrás? estamos construyendo proposiciones lógicas que tienen valores de verdad entonces a través de estos operadores que en este caso nos permiten comparar dos objetos números por ejemplo podemos de alguna manera construir una condición o construir una proposición cuyo resultado de su evaluación va a ser verdadero o falso ¿lice? entonces podemos preguntarnos si dos números son iguales podemos preguntarnos si no son iguales si uno es mayor que el otro acá nos preguntamos por ejemplo si este es mayor que este si este es menor o igual o este es mayor o igual ¿lice? entonces cada una de estas cosas retorna un valor booleano lo que muestra boolean en este libro de acá es que esos valores booleanos se pueden manipular y uno puede de alguna manera evaluar expresiones mucho más grandes conformadas por estos operadores utilizando solamente estos valores ¿listo? entonces acá habíamos llegado a un punto que era interesante por ejemplo cómo se podían comparar estas dos cosas y en el video tal vez habíamos hablado de lo que era el orden lexicográfico y órdenes alternativos colexigográfico el orden lexicográfico en resumen es el orden que sigue uno en el diccionario ¿no? entonces en el diccionario las palabras están organizadas de acuerdo alfabéticamente la letra A las palabras de la letra A están primero que las palabras de la letra Z y las palabras que le siguen a la letra A abajo por ejemplo con la letra B están antes que azotea ¿listo? entonces la gracia con el orden lexicográfico es que nos permite introducir una manera de comparar objetos que son diferentes a los números los números se comparan si los ponemos en una línea recta pero podemos comparar objetos que son diferentes por ejemplo palabras y nos habíamos dado cuenta que dependiendo de cómo definamos esto de acá podemos hacer comparaciones un poco más sofisticadas por ejemplo en el caso del orden colexigográfico ¿hasta aquí hay preguntas? ¿no? bueno entonces estas cosas hay que tenerlas presentes ¿no? porque es lo que corre por detrás de los ciclos aquí también hablábamos de una cuestión interesante y es que el álgebra juega un rol fundamental dentro de lo que nosotros hacemos en computación ¿por qué? porque el álgebra nos da la idea de la manipulación de símbolos y muchos de esos símbolos viven en conjuntos finitos y si esos símbolos viven en conjuntos finitos los podemos manipular dentro del computador entonces por ejemplo ustedes van a ver un curso de estructuras algebráticas y álgebra computacional los computer science o los que quieran verlo y en ese curso uno estudia unos conjuntos con ciertas operaciones por ejemplo la más sencilla sería por ejemplo tener un conjunto con ciertas operaciones si ese conjunto es finito y esas operaciones son cerradas respecto a ese conjunto pues estamos hablando y bueno tienen estas propiedades estamos hablando de un grupo ¿por qué cosas como estas son importantes y por qué hay que estudiar esa matemática? porque por ejemplo esa matemática es la que está detrás de la noción de simetría y si uno entiende bien esta matemática puede construir algoritmos muy refinados muy bonitos como para por ejemplo resolver el cubo de Rubik pues ahorita por ejemplo en uno de los cursos que estamos haciendo estamos construyendo algo para poder resolver el cubo de Rubik solamente basado en las nociones de teoría de grupos el asunto ahí es que al final en un cubo ustedes tienen un conjunto finito de movimientos los movimientos conforman los elementos de este conjunto y ese conjunto finito de movimientos lo pueden hacer un movimiento después de otro esto se llama composición es como el resultado de la operación y uno puede estudiar ese conjunto de composiciones que está ahí y caracterizarlo y con teoría de grupos uno puede de hecho construir un algoritmo que resuelva cualquier cubo Rubik ¿listo? entonces este es uno de los grupos más poderosos más sencillos y uno va subiendo complicando lo que ya conocemos por ejemplo un grupo que ustedes conocen es el grupo de los enteros en la suma es un grupo que ustedes conocen muy bien si yo sumo uno pide que sea cerrado bajo la división si yo sumo dos enteros ¿qué me da? un entero la suma tiene esa asociativa es decir si hago A más B y el resultado de eso lo sumo con C es como si hiciera A y lo sumara con el resultado de B más C y tiene una identidad aditiva ¿qué es qué? ¿cuál es la identidad en la suma? ¿cuál es? el cero ¿cierto? entonces si yo le sumo un cero no hago nada entonces ustedes dicen ¿qué tiene que ver con el cubo Rubik? cuando ustedes mueven una de las cabecitas del cubo Rubik vuelve mirenlo acá si ustedes por ejemplo con Rubik online con esto hemos jugado entonces piensen de manera muy abstracta piensen en vez de números tenemos movimientos este es un movimiento este es otro movimiento cada movimiento tiene un movimiento inverso y yo puedo tener una identidad que es básicamente no hacer nada sumar sería como enálogo hacer un movimiento y después otro movimiento y de hecho yo puedo estudiar la estructura de estos movimientos entonces por ejemplo dentro del curso de algebra computacional abstracta ustedes estudian cómo se lleva esto al computador resulta que eso es isomorfo tiene la misma forma de las permutaciones las permutaciones que uno estudia en en combinatoria y las permutaciones son estructuras que yo puedo manipular dentro del computador listo entonces hay muchas aplicaciones en algebra abstracta computacional y ese es por ejemplo ese tipo de cosas que no son muy comunes en ingeniería pero que si son muy naturales de hacer en ciencias de la computación y ya cuando uno se va un poquito más por ejemplo hay algo se encuentran cosas comunas las bases de Grotner que le sirven a uno ya para los que han visto algunos cursos más adelante tanto para resolver la eliminación gaussiana como para resolver simplex la misma herramienta y eso pues uno lo puede manipular desde el punto de vista computacional entonces hay un dominio de trabajo grandísimo donde hay hartísimo por hacer y que no es la computación usual de la que uno conoce ¿listo? entonces hay otros operadores por ejemplo que le permiten a uno saber la membresía en este caso por ejemplo si 10 está en esta que se llama una tupla si red está en esta tupla o si no está en esta tupla eso es también como antes nos botaban valores binarios verdaderos o falsos y pues esos valores binarios los podemos manipular importante dependiendo de los valores binarios más adelante vamos a ver que ustedes ya saben que dependiendo de si es verdadero o falsa esta condición si 10 está en esta lista si es verdadero él puede hacer una cosa o puede hacer otra rompiendo el flujo de ejecución del programa ¿listo? todo esto está en el otro lado más detallado simplemente para que lo vayan teniendo ahí a la mano para que recuerden y si tienen preguntas pues las hagan todas estas cosas son una abstracción estos truos estos falsos son una abstracción muy poderosa por ejemplo con esa abstracción yo puedo construir esas que son con puertas lógicas y con esas con puertas lógicas las compro allá arriba en el centro en la 19 puedo implementar sistemas que de alguna manera tienen cierto tipo de lógica piensen ustedes como sistemas que tienen cierta capacidad de razonamiento de una manera muy primitiva pero igual puede ser muy poderosa o lo pueden ver desde el punto de vista más algebraico un conjunto de símbolos que se manipulan a través de un operador y tienen unos resultados estas cosas de acá son tablas que pueden caber en memoria es decir en la máquina de turín o la pueden ver desde el punto de vista de teoría de conjuntos estas tres cosas son equivalentes equivalentes en el sentido de que nos permiten hacer lo mismo y dependiendo de lo que uno quiera hacer se va por un lado o por el otro por ejemplo los computer science y los ingenieros de sistemas y los electrónicos le gastan mucho tiempo a poder bajar esto a una realidad tangible en los cursos de electrónica uno aprende a hacer diseños ahí electrónica digital y entiende como puede con estos bloquecitos básicos empezar a construir cosas muy muy a la hora ok listo entonces acá están las compuertas lógicas que me imagino que ya todo el mundo está familiarizado esto lo que nos está diciendo son condiciones sobre variables que son algebraicas que asumen valores verdadero o falso entonces este es un AND y el AND solo es verdadero en el caso de que los dos operandos que tengamos acá sean verdaderos en el resto de los casos es falso el OR es verdadero si al menos uno de los dos operandos es falso la negación si uno es falso el otro lo vuelve verdadero si uno es verdadero el otro lo vuelve falso me imagino que ya todo el mundo está familiarizado con estos operadores lo interesante es que con estos operadores yo puedo construir cosas más elaboradas y estas leyes de acá ¿cómo se llaman? ¿alguien sabe? estas dos de acá ¿qué es esto? ¿nadie sabe? ¿leyes de? Morgan de Morgan de Morgan ¿listo? con el D y con esto uno hace diseño de circuitos de hecho uno puede hacer cosas muy interesantes si es que por ejemplo uno con las reglas que un propone sobre la manipulación de estos símbolos algebraicos uno puede mostrar que todo 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 lo que escriba mezclando estos si los quieren ver así circuitos se puede escribir con ants y con nodes y eso es la así es que se construye la lógica digital en los computadores cualquier función booleana que uno quiera construir la construye solo con ants y nodes y sale más barato este simplemente era un ejemplito que mostraba que hay que tener cuidado con estos operadores estos operadores son binarios entonces si yo quiero saber si un número está en este intervalo pues tengo que construir dos condiciones una para saber si uno es menor que num y otra para saber si num es menor que 10 entonces tengo que utilizar una ant y evaluar las dos condiciones listo entonces finalmente llegábamos a este problema que no sé si lo entendieron pero me gustaría que lo revisáramos porque es un problema chévere ¿qué entendieron del problema? ¿alguien lo lo entendió? ¿alguien puede abrir? o cogemos a alguien acá a mansalva a Katerin ¿tienes micrófono? Katerin Juliette López Aldara ¿estás por ahí? Katerin no estaba cerca del computador Katerin bueno entonces Mariana veamos a ver escucharlo Narly se fue Katerin alguien se fue Narly ¿estás por ahí? no tienes micro eh listo no hay lío entonces en el chat ¿en qué consistía el problema? escríbelo ahí un momentico simplemente quiero saber si vieron el video o no lo alcanzaba a ver todavía ¿en qué consistía este problemita que estábamos describiendo acá? es un problema interesante ¿en qué consistía? ¿estás escribiendo? me imagino que sí no está al tanto del problema Narly no vio el video ¿quién vio el video y conoce el problema? ¿no has visto el video? Dani o sea iba a decir que yo el video lo asocié como a la programación orientada a objetos o sea ¿por qué? pero no pero esperá hablamos de este problemita este solamente ok ok ¿en qué consiste ese problema? en básicamente es como las las partes de o sea como que uno puede darle a un objeto diferentes como subobjetos bueno estoy otra vez hablando en objetos no o sea darle como propiedades que tiene un programa ahorita usted está en la pandemia ¿cierto Dani? sí así es pero Dani tiene billete entonces quiere comprar ¿qué carro le gusta a Dani? un carro lujoso ¿quién conoce? ¿usted conoce de carros? yo no sé de carros para mí lujoso es un Mercedes un Bentley por ejemplo un Bentley listo entonces vamos a comprar un Bentley en línea porque no podemos salir a ver un Bentley ni viajar a ver un Bentley para comprarlo ¿cierto? entonces yo lo voy a comprar en línea pero pues un carro tan caro me gustaría y la clave esta es personalizarlo ¿cierto? sí entonces ¿qué tiene un carro que uno le pudiese personalizar? dígame Dani cuéntenos a ver si ustedes compraran un carro ¿qué le podría personalizar al carro? claro los faros ok los ¿cómo sé? los rines el color claro el color pero hablemos por ejemplo supongamos que es una fábrica de la fábrica de Bentley es carísimo ese carro entonces de pronto el motor ¿cierto? el motor pero cuando uno cambia el motor de pronto el chasis no todos los motores le sirven al mismo chasis ¿cierto? claro ok entonces hay ciertas cuando yo estoy configurando el carro hay ciertas configuraciones que no necesariamente son son viables de de construir ¿sí o no? entonces piensen en un ejemplo de pronto más realista yo voy a comprar una bicicleta y la voy a comprar por partes entonces ustedes que saben mucho de bicicletas ¿qué partes puede tener una bicicleta por ejemplo si yo tengo unas ruedas de un calibre grandote puede que no quepan en en el marco en el marco eso entonces no todas las configuraciones que yo tengo me sirven para construir mi bicicleta ¿cierto? ¿sí o no? ese es un problema entonces ese es un problema de hecho que es un problema que tiene muchos sitios donde uno puede hacer personalización esto no es carreta es una cuestión que que es que es de ahí de hecho cuando yo saqué esto ya cambiaron la página me toca cambiar el enlace pero pero si hay si hay un problema ¿ya eso? entonces ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ok entonces eso tiene que ver bueno básicamente lo que queremos es configurar un producto construir un vehículo personalizado entonces por ejemplo vamos a comprar un Mercedes-Benz clase C entonces aquí están algunas de las opciones que están disponibles pero para ciertas opciones de las que yo escojo van a haber unas restricciones no todos no todas las combinaciones son posibles ¿la tienen o no la tienen? ¿la entienden? entonces la pregunta es yo entro al sitio y empiezo a configurar el vehículo la pregunta es supongamos que estamos en una industria automatizada esto es industria 4.0 entonces bueno pregunto yo ¿cómo al otro lado los ingenieros de Mercedes ¿cómo armarían el carro? ¿qué tienen que hacer? primero tienen que verificar la compatibilidad ¿cierto? entonces cogen la lista de las cosas que ustedes hicieron y dicen esto es compatible con este esto con esto esto con esto de hecho esas listas con esas listas pueden armar como ya la configuración del carro y eso lo mandan a un sistema automatizado para que el carro se arme automáticamente digamos que eso es lo que está detrás de una industria automatizada ¿listo? entonces el punto ahí que tocaron es la compatibilidad ¿cómo sé yo que las piezas con las que yo estoy armando el carro son compatibles entre sí? entonces de hecho uno puede tener un esquema de procesado de la orden entonces yo arranco y digo bueno el cliente hace su especificación de lo que quiere el cliente no especifica todo porque hay unas partes del automóvil que él no puede especificar pero que tienen que estar dentro del automóvil entonces tengo que extender automáticamente la orden la idea de la extensión automática es que meta cosas que aunque el cliente no haya seleccionado pues necesita un carro obligatoriamente después la orden tiene que ser chequeada y se tiene que extender la orden para la construcción se saca la lista de partes y se construye el vehículo ¿listo? entonces ok entonces cuando uno configura el producto pues hay un montonón de productos que son configurables ¿cierto? está por ejemplo los computadores los los bueno los computadores ahora más ¿no? imagínense que ustedes teniesen un sitio o trabajaran en un hilago o quisieran comprar un computador en un hilago pues los que han armado su computador saben que tenemos que hacer algo que sea compatible ¿listo? la memoria con la OAR el procesador con la memoria y la OAR etc y va a haber una dependencia entre esos componentes y aquí viene la parte clave para formalizar esa dependencia yo puedo utilizar el formalismo de la lógica entonces un formalismo lógico ¿qué sería? entonces si está se lo voy a poner así si está el motor tipo A y está el chasis tipo B entonces esa configuración es válida si está el motor tipo A y está el chasis tipo C entonces esa configuración es inválida ¿listo? ¿más o menos lo tienen? uno de hecho se puede hacer una expresión booleana de estas de aquí atrás muy muy larga asociada con estos operadores asociada al automóvil y a las partes que lo conforman ok esa expresión podría ser bastante larga dependiendo de cuántos componentes yo tenga pero la puedo construir ¿listo? después yo tengo que hacer algo que es verificar si esa configuración que puso el cliente tiene sentido o no tiene sentido entonces acá surgen varios problemas computacionales ok el primer problema es determinar instancias de producto que sean válidas y el segundo problema es chequear la consistencia del producto chequear la consistencia es verificar que la configuración en realidad sea consistente y yo no tenga líos de incompatibilidad entre las partes ¿listo? entonces si lo tienen en sus cabezas piensen que ustedes están montando una startup donde alguien entra a hacer cosas configurables y ustedes no quieren pues contratar un señor que esté todo el día revisando eso si no quieren resolver el problema el problema de saber si la configuración es válida de una manera automatizada a través de un algoritmo entonces ahí surge este problema y se llama el problema de satisfactibilidad booleana el problema de satisfactibilidad booleana es un problema que se plantea por allá en los 60's y es un problema supremamente importante en computación vamos a entender en qué consiste supongamos que esta es la lista de la expresión booleana que nos dice cuando o que nos dice cuál fue la configuración del producto entonces aquí nos dice si esta es una esta es una variable booleana nos está diciendo si las la el chasis o el motor es de tal tipo o o y el bueno el chasis es de tal tipo o el motor es de tal tipo o el chasis es de tal tipo y el motor es de tal otro tipo cosas como estas imagínense que uno puede construir una lista una expresión así grandota con estos operadores que nos esté diciendo simplemente el requerimiento que está haciendo el cliente listo lo tienen hasta ahí lo entienden entonces modelamos el problema de una manera un poquitín distinta listo entonces dijimos esta lista de acá aquí vamos a meter la lista de las piezas y la configuración del cliente y la vamos a escribir como una como una expresión booleana entonces yo pregunto para que hagan los micrófonos ¿cómo sé yo que que la lista o que la configuración que dio el cliente es válida alguien abra los micrófonos y cuéntanos supongamos que ya tengo esa expresión booleana que me dice de hecho yo la puedo hablar y eso me da verdadero o falso ¿cómo sé yo que esa expresión esa expresión booleana es verdadera o bueno es válida perdón cuando digamos que todas las partes son compatibles entre sí por lo tanto es verdadero dependiendo pues de la ok muy bien listo gracias Miguel entonces si todo esta cosa es verdadera si para alguna configuración para algunas selecciones de estos valores esta cosa de acá es verdadera es porque esa configuración es verdadera ¿listo? entonces ya salgamos un poquito de ese problema y pensemos en este problema que acabamos de poner ahí motivados desde esa aplicación y es el problema de dada una expresión lógica booleana en términos de un conjunto de operadores verificar si existe alguna configuración de valores para verdadero o falso acá tal que esta expresión de acá sea verdadera entonces de nuevo eso tiene un uso eso tiene un montolón de usos pero ese es un uso particular es el problema de saber si esta expresión es verdadera o si existe una configuración para la cual esta expresión sea verdadera listo entonces vamos a hacer algo que nos ayude a aterrizar eso entonces vamos a construir una expresión booleana entonces por ejemplo escribamos en términos de variables algebraicas a y b o a o c y no a y b listo entonces todo el mundo entiende a que me estoy refiriendo cuando escribo esta cosa de acá esta es una expresión cierto habrá podido escribir con puntico o con lo que sea entonces esta expresión tiene un valor de verdad si o no dependiendo de que de los valores que tenga que cosa a b y c cierto entonces yo tengo unos valores acá a b y c cierto y tengo una expresión que es esta expresión grandota de acá listo muy bien entonces yo pregunto existe alguna selección algunos valores para a para b y para c tales que reemplazarlos en esta expresión de verdadero si eso es cierto entonces esta expresión se puede satisfacer es decir esa configuración es válida si no es cierto esa expresión no se puede satisfacer es decir si no existe ninguna combinación de valores de a b y c para los cuales esta cosa de acá sea verdadera entonces yo digo que el problema es no satisfactible la expresión no es satisfactible listo como yo resuelvo el problema de satisfactibilidad que hago acá en este ejemplo indíquenme por favor que harían para resolver este ejemplo pensaría que verificar cada parte entonces por ejemplo dice entonces por ejemplo este que valor puede tener a que valor puede tener por ejemplo podríamos evaluar a en true si entonces true es 1 listo digamos que true es 1 y b es 1 y c es 1 entonces acá me va a dar algo cierto entonces hagámoslo despacio para ver si si es entonces que sería a y b true porque ambas son verdaderas listo ambas son verdaderas bien entonces ay me lo tiré déjamela por acá a y b entonces sería true cierto porque ambas son verdaderas que sería a o c también true sería true porque ambas son verdaderas y que sería no venga ponemos unos paréntesis acá recuerden que los paréntesis son importantes para quitar ambigüedades listo que sería a y b a no a y b sería falso porque está negando la muy bien verdadero listo entonces esto lo podemos seguir haciendo acá insertar podemos resolver ya lo que está en ese paréntesis cierto que sería este pedazo de la expresión eso es verdadero listo esto es verdadero ok y que sería insertar finalmente el último pedazo de la expresión toda la expresión completa al final es falso es falso porque no se cumple si es falso listo es falso entonces para esta combinación no se cumple ya no se cumple para ninguna es cierto lo que acaba de decir sí porque al final resultó falso pero ya no se cumple para ninguna combinación no se lo que haría en otro en otro en otro en otro listo entonces evaluémoslo en otro entonces a ver cero por ejemplo cero y uno alguien puede ir haciendo la cuenta y me dice cuánto va acá entonces a ver alguien que vaya alguien alguien coja a ver cómo lo hacemos bueno yo lo voy a ir poniendo acá y si quieren ustedes me van diciendo qué es entonces voy a poner uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho yo sé que aquí van a estar todas las combinaciones una dos tres cuatro cinco seis siete ocho a ver una dos tres y cuatro ah no eran menos dos cuatro seis ocho ah entonces acá no voy a ponerlas acá uno dos tres cuatro aquí voy a volar esto aquí voy a poner todas las combinaciones y aquí voy a poner uno cero uno cero uno cero uno cero ahí listo ahí están todas las combinaciones alguien me puede decir cuánto da esto ¿qué podemos hacer aquí en excel? pues pasos excel ¿cómo sería la expresión booleán acá? ¿alguien la conoce? yo no sé el propio lenguaje de programación es la y esa que está en el seis ¿cómo mal lo podemos implementar? a ver si no tenemos un lenguaje de programación o sea no pues digo tal vez excel lo reconozca así también pero ¿qué es? ¿un qué? un por ¿cierto? sí lo multiplica lo multiplica y bueno ya le sacamos el kit excel ok ¿cómo haríamos el O? ¿qué puedo hacer para O? si no es excel pero sé programar si hago la suma ¿me sirve? podría pues realmente sí le serviría pero tendría que poner un if o sea si la sumada dos pues es verdadero si no pero yo puedo hacer una cosa ¿qué es? ¿el módulo? ¿cómo se saca el módulo en excel? no le quería preguntar pero es simplemente para ilustrar que que esos igual se pueden expresar como operaciones ¿no? módulo en excel mod ¿listos? y le saco el módulo de esto ¿módulo qué? ¿módulo qué? módulo 2 módulo 2 ¿cierto? ¿esto qué es con tu coma? uy no hizo nada no sé cómo funciona excel soy malo para excel ¿alguien sabe excel? no es con coma creo que es con coma sí pero no me lo está dejando otra forma de hacerlo no quería hacer operaciones lógicas logic operation excel bueno instalan instalo venga a ver si funciona igual a a o c a or o c ay no quiero poner esto acá verdad me sale más rápido hacerlo a mano jejeje bueno a o c díganme que hay acá profe 1 díganme creo que para hacer el or tocaba simplemente igual or y entre paréntesis digamos la primer la primera variable y la segunda venga la hacemos díganme igual igual or ah es que es una función pero las el or en mayúscula o así sí ah listo pero no con r con r or ¿qué? con r al final o sea or no es que no la coges que está en español ah entonces sí o entonces sí quiero separar por coma es que ese es el problema no me deja separar por coma si estaba ay ya ah no punto y coma en su caso punto y coma listo no 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 hagamos la vieja usanza ustedes saben programar y todos estos uno ¿cierto? ¿y esto qué sería? ¿estos dos? ¿qué serían el or de esos dos? ¿uno? todos son verdaderos el último es falso aquí me equivoqué el último es falso porque es falso sí es falso listo ¿y esta qué sería? el y de esos dos sería ¿estos dos son falsos? ¿estos dos falsos? los demás verdaderos excepto el último listo ¿esta expresión de acá es satisfactible? ¿existe alguna combinación de valores para los cuales yo pueda reemplazarlos ahí ¿eso me debe verdadero? sí, mírala existen de hecho varias ¿listo? pues entonces ¿cuál es el lío de este algoritmo? ¿alguien le da algún lío? pues es sencillo básicamente yo miro todas las posibles combinaciones que tengo para de valores para evaluar en esta expresión y miro si da verdadero o da cero ¿pero alguien le da algún lío a eso? piensen en el problema del carro ¿cuántas piezas podría yo personalizar? ¿un número? en una bicicleta más pequeño ¿cuántas piezas puedo yo personalizar? pues el lío es que es muy extenso eso ¿no? ¿ah? es muy extenso ¿no? es muy extenso ¿cierto? porque si por cada pieza tengo una variable de estas booleanas digamos en una bicicleta yo que pueda personalizar 10 cosas ¿cuántas posibilidades tengo que probar de combinaciones de entradas para poder determinar si esto es verdadero o falso? si tengo 10 de estas 10 principios por cada pieza ¿cuántas? 2 a la 10 ¿no? ¿y eso es grande o es pequeño? es grande bastante es grande es bastante grande cuando ustedes vean 2 a la algo eso están hablando de que algo crece exponencialmente ¿cierto? 2 a la 10 ¿qué crece más rápido? 2 a la 10 o no 2 a la n o n al cuadrado son cosas diferentes ¿no? ya lo miramos 2 a la 10 1024 si ya lo hiciéramos a mano sería complicado pero en un carro podrían ser perfectamente 50 piezas bueno 2 a la 50 eso ya es un número grande ¿cierto? 50 piezas no es grande no es una cosa que uno diga uy yo no le puedo cambiar 50 piezas a mi automóvil sin embargo si tengo que cambiar 50 piezas a mi automóvil y tengo que probar cada una de las combinaciones de entradas de las posibles 50 entradas para verificar si si esa configuración que tengo ahí es válida entonces ya el problema se me complica ¿no? este número ya es grandecito ¿no les parece grande? esos problemas cuyo tamaño cuyo esfuerzo para resolverse crecen como una función de una constante a la n siendo n el número de entradas en este caso el número de piezas que hay esos problemas se llaman problemas exponenciales después vamos a hablar sobre eso cuando hablemos de complejidad pero aquí tenemos un lío grande y es que es muy muy grande este número ¿cierto? a medida que esto va creciendo esto se va haciendo grande grandote grandote y tenemos que probar todas las posibles opciones para verificar si alguna vez una de estas es verdadera ¿listo? resulta que para solucionar ese problema de manera exacta el problema general de satisfactibilidad booleana el mejor algoritmo que se conoce este problema se describió en los 60's y el mejor algoritmo que se conoce al día de hoy martes 6 de octubre del 2020 es un algoritmo que básicamente explora todas las posibilidades no tenemos un mejor algoritmo para eso ¿qué opinan? eh profe solo por curiosidad ese algoritmo ¿cuánto se demora? imagínese que por cada una de estas cosas se demore un milisegundo es decir mil de esas sería un segundo serían todos estos segundos para esta entrada ¿lo ven? todo el tiempo del mundo entonces ¿cuál es el problema? el problema es que yo tengo que ah para allá vamos no se harán el problema es que ese problema el problema de satisfactibilidad booleana es un problema súper complicado de resolver porque el problema general es decir sin ninguna forma particular para esto implica que yo tengo que probar todas las posibles combinaciones en la entrada si el número de combinaciones va creciendo y lo vamos a poner acá grande para que nunca se nos olvide en problemas de ese tipo nosotros terminamos haciendo un número en este caso un número de evaluaciones que es del orden de 2 a la a la n siendo n el número de entradas entonces aquí nunca se nos va a olvidar este número es miedoso porque a medida que el n se hace grande toda esta cantidad se hace muy grande ¿por qué? porque si el n ya no es 3 sino es 4 ¿cuántas posibilidades tenemos que evaluar? 2 a la 4 es decir 16 pero si ya no es 4 sino es 5 son 32 y si ya no es 5 sino es 15 es 2 a la 15 y ese número es inmensamente grande ¿ok? entonces la computación con todo lo que ha avanzado todavía todavía tenemos un algoritmo para resolver el problema general el problema digamos arbitrario que esté por debajo de esta cantidad de acá ¿listo? esto de acá y quiero que nunca 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 en la vida se les olvide esto es distinto muy distinto a escribir esto ¿listo? esto es polinomial esto es exponencial ¿cómo se llama esto? polinomial polinomial ¿listo? ¿cómo se llama esto? exponencial exponencial ¿listo? cuando esto tiene 100 ¿cuántas operaciones hace este algoritmo? cuando n la entrada es 100 ¿cuántas operaciones hace el algoritmo? 10.000 cuando esto este n es 100 ¿cuántas operaciones hace el algoritmo? 2 a la 100 ¿qué número es más grande? vamos a la 100 listo ustedes dicen y este ¿por qué me está haciendo eso que parece de niños? hay gente que no entiende que estas dos funciones son diferentes que no distingue porque uno las ve muy parecidas ¿no? que no distingue que esto de acá crece mucho más rápido que esto de acá y que esto de acá es de hecho un problema complicadísimo a ver ustedes que son tan buenos ¿qué hay de este? este versus este ¿cuál crece más rápido? ¿qué función crece más rápido? a medida el n es en este caso por ejemplo el número de piezas pero en general piénselo como el número de entradas que tiene un problema ¿cuál crece más rápido? el factorial ¿el factorial o el 2 a la n? el factorial ok listo cuando vean esto esto está asociado con algoritmos que resuelven los problemas por fuerza bruta este también listo por estas dos cosas básicamente nos están hablando estas dos expresiones nos están hablando del esfuerzo que tenemos que hacer para resolver un problema y nos está diciendo que el algoritmo que tenemos es muy malo y no tenemos una buena solución porque tenemos que hacer muchas acciones para resolver el problema muchos pasos para resolver el problema o el problema es muy complicado porque puede que pase que el problema que el problema es muy complicado como este problema que es el problema de satisfactibilidad booleana el problema de satisfactibilidad booleana es supremamente importante porque fue el primer problema que se probó que era NP completo listo después va a venir una charlita sobre qué es esto de NP completo y qué es eso de NP versus NP pero piensen NP completo como aquellos problemas donde la mejor solución que conocemos está por acá o por acá y son problemas realmente difíciles de resolver lo de NP completo NP y NP completo tiene que ver con qué tanto esfuerzo tenemos que hacer para resolver un problema primera cosa o qué tanto esfuerzo tenemos que hacer para dado una solución verificar si esa solución es es solución del problema entonces por ejemplo para resolver el problema cuántos operaciones tengo que hacer 2 a la N en el peor de los casos pero si yo ya les doy una solución cuántas operaciones tienen que hacer para verificar que esa solución sí es solución del problema qué tienen que hacer qué hacen pues reemplazan en la expresión ¿cierto? es mucho más fácil verificar si una solución es solución al problema que solucionar el problema hay problemas donde las dos cosas son súper complicadas y esos son problemas que están en otra categoría ¿listo? entonces este problema tan sencillo que aparece naturalmente cuando hacemos configuración de productos y que cualquier store en línea debe poder resolver es un problema que que es muy difícil de resolver en computación ¿listo? y fue el primer problema que se probó por Cook en el año de 1971 que era NP completo ¿listo? SAT es el primer problema que se muestra que es NP completo que es muy difícil de resolver no existen algoritmos conocidos que resuelvan en tiempo polinomial ¿este es tiempo polinomial? ¿sep? no no ¿si ven? este no es tiempo polinomial ¿esto es tiempo qué? exponencial este sí es tiempo polinomial porque es un polinomio en n puede que esta cosa sea 20 40 realmente después de cierto tiempo esto no va a hacer tanto peso en cambio este sí va a hacer que crezca ¿listo? entonces no existe un algoritmo conocido en tiempo polinomial que resuelva el problema en tiempo polinomial en términos prácticos no existe un algoritmo conocido que resuelva este problema de SAT en tiempo en un tiempo digamos que razonable existe una conjetura que espero que les quede sonando el resto de la vida de pronto alguno de ustedes logra entenderla verla resuelta o resolverla y es esta conjetura cualquier algoritmo que resuelve SAT es exponencial en el número de variables en el peor de los casos notese que aquí dice conjetura ¿qué quiere decir que eso sea una conjetura? ¿alguien sabe? ¿qué significa que eso sea una conjetura? es ¿cómo decirlo? es una afirmación que al parecer es cierta pero no hay ningún motivo para que todavía no la hemos probado exactamente que todavía no la hemos probado eso es SAT el problema de satisfactibilidad buleana es un problema en el que creemos que la mejor solución que hay es exponencial y de hecho eso introduce un problema que es uno de los problemas del millón de dólares y tal vez uno de los problemas más importantes en la computación por lo menos teórica que es el problema de P versus NP y es un problema que tiene que ver con que si este tipo de problemas se puedan resolver con algoritmos polinomiales o no es imposible resolver esos problemas con algoritmos no polinomiales hace unos hace un poquito tiempo desde como unos dos o tres años hicieron una encuesta con computer science o sea esa es una pregunta medio loca ¿no? problemas como estos se pueden resolver con algoritmos muy eficientes o no se pueden resolver no se sabe no se sabe la respuesta a esa pregunta y esa es realmente la pregunta que está detrás de P versus NP hace algunos años hicieron una encuesta sobre computer science famosos en el mundo y como el 80% o el 90% creen que no se puede pero nadie lo ha probado todavía de hecho gente como como Feynman el de los computadores cuánticos y el del el sistema de archivos él decía que P versus NP tenía que tomarse como una ley de la naturaleza que eso no se iba a poder probar en ningún momento pero pero ese es un problema ese es un problema de esos súper bonitos súper 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 bonitos y cada dos años cada tres años surge alguien diciendo que ya probó que sí puede o que ya probó que no se puede pero todas las pruebas se caen eso es un problema supremamente importante ¿por qué? pues primero por el reto intelectual y segundo porque eso depende de un montonón de cosas como por ejemplo los algoritmos de criptografía muchos de esos problemas que uno resuelve en criptografía uno los puede transformar a problemas que se ven como problemas de satisfactibilidad si son problemas equivalentes a satisfactibilidad el mejor algoritmo que conocemos es exponencial entonces si alguien logra resolver con un algoritmo polinomial el problema de SAT en el peor de los casos primero se tapa en mucho dinero y segundo pues puede romper todas las claves de seguridad de todo el mundo es súper loco ¿listo? entonces estos son problemas súper súper bonitos ¿dónde más aparece? aparece en muchísimos lados por ejemplo en el diseño de circuitos aparece en 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 biología computacional aparece naturalmente en optimización aparece en muchos muchos lados y en ninguno de esos lados pues la gente le da no obstante pues para ciertas instancias del problema para ciertos subproblemas configuraciones particulares del problema el problema sí se puede resolver entonces a mí me gusta mostrar esta de acá porque de pronto alguien en algún momento futuro va a competir en Colombia este es como esta es una competencia internacional de SAT o sea esta ya es la tapa de la gente de ñoña ¿qué se quiere acá? le dan a uno unas instancias de SAT y uno tiene que construir un algoritmo para poder resolver ese SAT para poder resolver el problema y compiten equipos de todo el mundo por los mejores algoritmos que se tengan entonces ¿para qué se hace esto? uno dice pues primero porque es chévere y segundo porque los algoritmos que se construyen para competir en estas competencias valga la redundancia son algoritmos que digamos que generan grandes avances en el área de algoritmo son ideas muy muy interesantes que le sirven a uno para poder avanzar en el problema de satisfactibilidad booleana digamos aquí se escogen ciertas instancias del problema que si son solubles o que podrían llegar a ser solubles ¿listo? entonces de pronto en algunos años alguno de ustedes va a estar acá o en algunos meses alguno de ustedes va a estar en esa tablita por lo menos compitiendo ¿qué hacen ahí? pues básicamente le dan a ustedes instancias de SAT y uno tiene que construir algoritmos para eso ¿listo? entonces ahí queda el enlace para que le echen una mirada y de nuevo uno se pregunta bueno ¿a quién le interesa eso? le interesa empresas como la que estábamos viendo le interesa las farmacéuticas le interesa las empresas de electrónica y fuera de eso hay un montonón de gente que hace computer science ¿listo? entonces aquí está la descripción de cuáles son las soluciones que ellos proponen hay un montonón de gente programando y nada pues ponen sus algoritmos para poder aproximar la solución al SAT ¿listo? ¿por qué esto es tan bonito? porque si uno resuelve SAT pues impacta en un montonón de problemas este es de esos problemas clásicos en computer science que uno dice wow y es súper bonito de entender súper fácil de entender hay muchos problemas que se pueden reducir a SAT ¿listo? bueno entonces esto era para que pensáramos en cómo tan solo la idea de tener y de jugar con variables booleanas nos puede llevar a cosas muy profundas o conceptos muy profundos en computación el esfuerzo que tenemos que realizar para resolver un problema eso tiene que ver con la complejidad la dificultad de resolver cierto tipo de problemas eso tiene que ver con la clasificación de los problemas que trabajamos en computación y la realidad detrás de esto que hay un montonón de gente que está trabajando en estos problemas ¿listo? entonces volvamos acá a los operadores de asociatividad hay algunos operadores hay estos operadores básicamente son los paréntesis nos permiten agrupar estas cosas de acá esto no va a pasar muy rápido operadores de cortocircuito aquí no hay nada interesante esto sí bueno cuando uno construye estas operaciones estas expresiones lógicas si las evalúa verdadera o falso tal como lo teníamos antes puede ser tablas grandotas con esta cosa de acá pero eso que tiene que ver con la lógica de programación resulta que los lenguajes de programación implementan en su lógica una manera de romper la ejecución o cambiar la ejecución del problema del programa y eso lo hace a través de la sentencia IF que me imagino que ya todo el mundo conoce ¿qué es la sentencia IF? IF simplemente le dice si esta condición es verdadera ejecute esto de acá si es falsa ejecute esto de acá si es verdadera él como sabe que tiene que ejecutar en Python le ponemos acá un tab le damos un tab acá y él ya sabe que ejecutar acá le damos un tab acá y él ya sabe que hacer si esta condición no es verdadera entonces ¿cuál es la gracia de la condición? la gracia del IF es construir buenas condiciones para que si yo llego al transmilenio y está lleno coja por otro lado ¿viste? entonces la construcción de las condiciones es fundamental aquí simplemente hablamos de la orientación y que unos IF tienen adentro una lógica y esa lógica de hecho puede tener otros IF adentro esos se llaman IF anidados como estos que tenemos acá y aquí hay una cosa que es que me pareció chévere a ver si encontramos el IF no pero no este del IF sino el otro ¿si lo conocen? ¿si lo han visto o no? ay no está el meme del IF yo se los mandé ¿no? es de un pedacito de padre y de familia que es súper chistoso es una pregunta dígame ¿los algoritmos tienen derechos de autor? o sea por ejemplo la persona que recibe ese problema que estamos hablando ahorita eso es una eso es una pregunta el software tiene derechos de autor bueno eso ahora haremos 5 minutos de eso ¿qué es un algoritmo? ustedes ya que están un algoritmo es pues sí una receta que resuelve un problema pero ya todo el mundo sabe que eso no sale porque sí y en últimas es una creación intelectual ¿cierto? entonces si es una creación intelectual uno se pregunta es como un libro o un poema algunos dirán que no pero pues yo creo que sí ¿no? una solución elegante una forma de solucionar el problema entonces los libros los poemas tienen derechos de autor ¿entonces qué dicen? claro entonces ahí está la respuesta de hecho los algoritmos como tal claro aquí no se pueden patentar afuera sí se pueden patentar pero digamos que el desarrollo del algoritmo se ha dado principalmente por la no encuentro el meme se ha dado porque los algoritmos se distribuyen y toda esa información digamos después la pueden utilizar y eso hace que la cosa crezca más rápido sin embargo pues obviamente los algoritmos que construyen empresas como Google Facebook Microsoft los que corren y son el core del negocio pues esas cosas están por allá ocultas y están más que patentadas porque alrededor de eso hay un negocio cuando la gente como de Microsoft se empezó a hacer muy rica y la comunidad de gente que programada se dio cuenta de que básicamente estaban cogiendo las ideas de los demás y estaban cobrando a la gente por esas ideas fue cuando surge todo el movimiento de software libre entonces el espíritu detrás del software libre está alrededor de la pregunta que hizo el compañero y es la idea de que el software y esas ideas digamos que son construcciones intelectuales que se le tienen que dar a la gente entonces cuando uno consume el androide y estas cosas pues por detrás hay todo un movimiento que tiene inclusive su pues no inclusive tiene una filosofía no encuentro el meme que me gustaba aquí no se puede patentar la respuesta corta pero uno si puede patentar cosas como un sistema que corre en un computador que tiene alguna cosa de hardware y ahí lo hace bueno no lo encontré dígame es que hay un meme sobre cómo se crea padre de familia sí creo que está poniendo el nombre sí o sea es family guy tal vez así sí lo encuentro sí ese meme es muy chévere la vez pasada lo vi se los iba a enviar y no se los envió por no enviar los memes a tiempo listo bueno entonces esto lo pueden revisar más en detalle en el videíto pero quería contarles esto sobre que me parece súper bonito bueno entonces preguntas sobre el taller ahora sí volvamos a la realidad de nuestros talleres si hay preguntas todo está claro diáfano que básicamente estamos mirando los talleres y podemos construir expresiones eso es todo lo que queremos hacer en estos tallercitos de acá lo que estamos viendo es si podemos darnos mañas de construir expresiones en términos de la lógica que ya conocemos bueno que se supone que ya conocen cuando vean el video que tienen que verlo o no la gracia es que los vean ah bueno ya abordaron esos problemas ya los tienen súper súper trabajados ya hicieron estos estos son bien divertidos creo que ya me preocupé bueno cómo van en qué taller van entonces porque mira nos deben colgar pues yo ya terminé el segundo pero no he tenido nada de tiempo por los parciales y todo eso voy a empezar ah bueno toca arrancar porque esto está chévere entonces revisemos un par de problemas de acá estos son muy sencillitos de pronto estos de acá son los que me interesa revisar acabamos de hablar de de estos de acá son los que les van a los van a poner un reto interesante acabamos de hablar de los operadores lógicos cierto de la AN la OR el OR todas esas cosas cierto resulta que nosotros tenemos también unos operadores que se pueden que pueden hacer esa misma lógica implementar esa misma lógica a nivel de bits 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 listo entonces cuál es el asunto acá todos estos el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 tienen que hacerse y se los estoy avisando de una vez con operadores de bits estos operadores reciben el nombre de bitwise operators bitwise operators entonces acá vamos a vamos a vamos a hacer cosas chéveres qué son los operadores de bitwise resulta que se acuerdan cuando nosotros estábamos trabajando en la representación de los números y nos dimos cuenta que los números se representaban como unos binarios en en memoria entonces los bitwise operators son operadores que le permiten a uno dada la representación en memoria de los números operadores operar cada uno de los bits bit a bit listo entonces aquí vemos un ejemplo por ejemplo el 10 esto es 0 2 0 8 y el 7 1 2 y 4 7 cierto entonces así se representa esta cosa en memoria atentos cuando yo digo a igual a 10 b igual a 7 a y b entonces yo voy a implementar la lógica del i pero a nivel de bits entonces el que va a ser 0 y 1 0 1 y 1 1 0 y 1 0 1 y 0 0 y me va a dar algo que es un 2 pero yo sé que pues si me da un 2 pero ese 2 representa el AND de todo esto y todo esto al mismo tiempo los bitwise operator son súper bonitos porque hacen las operaciones supremamente rápido y cuando uno los manipula bien puede hacer cosas muy muy interesantes listo entonces cuáles son los operadores de bitwise son el AND el OR el EXOR el complemento este que es muy bonito se llama desplazar los bits a la izquierda desplazar los bits a la derecha y este creo que no está implementado en Python listo entonces cuál es el asunto de toda esta parte del taller vamos a resolver estos problemas solamente utilizando manipulación de bits y comparación sea el caso pero todo se puede hacer utilizando manipulación de bits listo entonces trabajemos en este a ver si nos damos mañas determine si un número es potencia de 2 listo los escucho pues profe yo estaba pensando que pues si miramos la parte decimal o sea pues el número como decimal va a ser el número que se va a tener y contenga un único 1 va a ser el número que contenga ¿qué? un único 1 un único 1 bueno listo ¿y cómo sabemos que tiene un único 1? por ahí están este ya lo habíamos hecho ¿no? ah bueno este de acá me imagino que ya lo hicieron este es el 3 el taller 3 pero es que este no tiene problema yo estoy pensando en este que es el donde implementamos cosas chéveres listo a ver el compañero dice a ver por ejemplo ¿esta es una potencia de 2? sí señor ¿esta es una potencia de 2? no no ¿esta es una potencia de 2? sí ¿esta es una potencia de 2? no no el compañero dice pilas porque cuando los números son potencia de 2 se pueden escribir por ejemplo como 0 0 y 1 esta es una potencia de 2 pero el 5 ya es esto mismo de acá con un 1 adicional y el 32 es 0 0 0 8 16 32 creo que este es el 32 ¿listo? entonces la diferencia entre las potencias de 2 y los que no son potencias de 2 es que los que son potencias de 2 tienen un único 1 listo entonces la pregunta es ¿cómo yo me pillo que hay un único 1 en ese número? en esa representación de ese número pues se podría sumar todos los números 1 más 0 más 0 y pues si ¿y cómo? pero recuerde que aquí lo único que tiene para jugar son estas cosas de acá que lo que hacen es and a nivel de bits or a nivel de bits exor a nivel de bits o desplazar los bits entonces desplazando los bits se podría hasta que llegue a 0 bueno dice el compañero desplácelos hasta que llegue a 0 ¿y cuántas veces lo desplazo? digamos en 32 sería 5 veces ¿cómo sale casi 5? ¿de dónde lo saca? lo desplazo una vez y mira qué número es si es 0 ¿no se pueden usar ciclos? porque dicen que solo se pueden utilizar solo se pueden utilizar operadores binarios profe y si hace como entre cada bit un i y pues si le da falso pues si es a ver ayúdenme ustedes a ver digamos que la de desplazar entonces el compañero dice ¿cómo hace entre cada bit un i? ¿cómo hago eso? ¿qué le hago a este? ¿lo corro y le hago un add? ¿algo así? me dice usted tal vez no lo entiendo todo el mundo entiende que hacen estas cositas estas son como tablitas de verdad pero se implementan a nivel de esto de acá en profe yo no entiendo el de desplazar los bits listo vamos a hacer entonces vamos a hacerlo como tiene que hacerse lo que si no no vamos a tener ya profe ya mi idea era como o sea probar todas las combinaciones de bits pero con i o sea todas las combinardeados pero que representaría el i entre parejas ¿si me entiendes? ¿y cómo lo puedo hacer con esa cómo lo puedo hacer con esos operadores nada más de pronto les voy a dejar que hagan una operación no le entiendo cómo se implementaría o sea esa operación que usted nos comenta yo elijo los bits que comparo o cómo elijo el bits que se puede hacer por ejemplo ¿cuánto daría a igual a 1 con b igual a 1? a y b ¿qué daría eso? 1 1 ¿cierto? ¿por qué? porque ¿cómo se representa este de acá? se representa como 1 y aquí un montonón de ceros ¿y cómo se representa este de acá? como un 1 y un montonón de ceros ¿cierto? entonces yo hago bit a bit este con este 1 entonces el resultado pues me da 1, 0, 0 y 0 voy bien de hecho voy bien ¿qué daría esto? ya lo entendí entonces yo le comentaría que sería desplazarlo uno a la derecha y comparar y desplazar uno a la derecha y comparar ¿y cómo hago ese ciclo si no puedo hacer ciclos? ah ya ahora venga le respondo la pregunta al compañero que me pareció chévere la pregunta ¿qué significa desplazar los bits hacia la izquierda? ¿qué creen ustedes que es desplazar los bits hacia la izquierda? ¿qué pasa cuando yo hago esto? ¿qué creen que pasa? yo me imagino que cada que haga uno uno lo corro a la izquierda o sea cada uno ¿cuánto me debería dar? ¿cuánto? si cojo el 1 y lo desplazo este bit de acá lo desplazo hacia la izquierda ¿cuánto me da? 2 lo desplace 0 ¿no? ¿cuánto me da? 2 si lo desplazo 2 hacia la izquierda ¿cuánto me da? 4 ¿ahora sí lo entendió? si cojo esto de acá y lo desplazo hacia la derecha entonces lo desplazo 2 entonces aquí lo esto es lo que sería si lo desplazo 1 ¿cierto? y esto es lo que sería si lo desplazo 2 ¿y qué número es este? el 4 ¿si lo ven o no lo ven? ¿cuánto me da? listo entonces por ejemplo no lo doy acá ¿pero siempre es el primer bit profe? son todos los bits por ejemplo ¿este número qué es? siendo este bit de menor valencia ¿qué número es ese? esto es 1 esto es 2 y esto es 4 ¿qué número es? el 5 ¿cierto? ¿qué pasa si desplazo el 5 hacia la derecha? hacia la izquierda perdón un bit pasaría a ser 10 a ver si es cierto aquí tendría el 8 ¿y qué significa literalmente desplazarlo? pues es coger estos de acá y mira lo va a desplazar ¿y qué me toca? un 0 ¿y qué número es este? ¿qué dice acá? 12 rojo es que el primer número en Excel es un 6 no un 5 hay un 6 gracias así es un 6 uy casi me muero yo dije ya ahora sí listo gracias esto es un 12 ¿sí vieron lo que hace cuando se desplaza? esto de acá literalmente se pone acá ¿qué pasa si lo desplazo en la otra dirección? ¿cuánto me da? o sea que cada vez que se desplaza se duplica es una forma de usted lo acaba de decir ¿de qué? ¿qué significa que se duplique? ¿es una forma de? multiplicar multiplicar por 2 multiplicar por 2 muy bien y si lo hago para el otro lado ¿qué tengo? una división por 2 ¿sí o no? y esto es todo lo que necesito ¿no? bueno ahí puedo tener el gorrito XOR entonces el XOR de estos dos daría si quisiera un XOR que era diferente de 0 pues aquí me daría este listo entonces más o menos la tienen solo les voy a dejar usar operadores aritméticos y estos operadores que acabamos de introducir acá para poder resolver esos problemas no se puede usar otra cosa a programar como ¿cuál es la tablita de el XOR? el XOR es una suma piénsela siempre como una suma cuando 0 más 1 ¿sí o sea que en el XOR es verdadero solo cuando son diferentes ¿no? sí porque 0 más 1 1 y 1 más 0 1 y 1 más 1 pues 0 en el binario pues lleva 1 pero 0 y 0 más 0 0 ¿listo? aquí tengo todo lo que necesito para poder resolver el problema me falta que 1 ¿no? que está acá el complemento pero el complemento tiene su truco ¿no? donde está el complemento el complemento dejémoslo por acá abajo porque después se me confunde entonces todo el mundo está viendo qué estamos haciendo o está en chino la cosa como nosotros ya tenemos claro cómo se representan los números en memoria ya podemos utilizar estos operadores para hacer cosas chéveres solamente manipulando los bits que están al interior de los números por eso se llama operadores de bitwise ¿listo? entonces este era 4 y 2 ok listo entonces por ejemplo yo quiero multiplicar yo quiero elevar un número el número un número A a la potencia 3 ¿qué hago? número D igual a la potencia 3 es un número D 5 a la potencia 5 a la 3 ¿se puede o no? ¿cómo lo haría? ¿algo así? tal vez uy ahí no es la cosa ah no ¿lo duplicó? ¿qué dice acá? bueno olvídense del 5 a la 3 que eso no tiene sentido pero lo que sí tiene sentido es preguntarse la pregunta ¿vale? la redundancia que acabé de hacer ya tengo una forma para jugar con esos bits la pregunta es por ejemplo ¿cómo determino si un número es potencia de 2? utilizando solamente aquí comparación y les voy a dejar usar operadores aritméticos nada más que eso entonces ahora sí ya que creo que más o menos entendimos había un compañero que decía pues profe mire usted lo que tiene que hacer es por ejemplo acá el 4 entonces si usted tiene el 4 acá eso se escribe como esto entonces empecé a desplazarlo hacia la izquierda ¿cierto? entonces el compañero decía algo como esto coja el A y desplácelo hacia la izquierda ¿cierto? desplácelo una posición y verifique si hay un 1 desplácelo dos posiciones y verifique desplácelo tres posiciones y verifique si hay un 1 ¿cierto? ¿cómo verifico que hay un 1? pues yo puedo hacer un OR con un 1 ¿cierto? o un AND con un 1 mejor con un 1 y saber si ahí me da algo lo hace a a sería 4 lo desplazo 1 lo desplazo 2 sí si ya no lo necesito pero ¿cuál es el problema de este algoritmo? ¿qué pasa si ya no es 4 si no es 32 o 64? o sea pues el problema que no es para casos puntuales exactamente y ahí no dice que sea para casos puntuales a ver ¿qué hacen? esto es y se los adelanto esto es esto es muy mañoso pero es muy chévere es muy bonito una forma de programar muy bonita y además esto vuela lo que acabamos de hacer ahí para multiplicar por 2 esas cosas son de lo más rápido que usted puede hacer en un lenguaje de programación pero bueno ¿cómo sabemos 4 o 64 o 16 y por ejemplo que el 17 no lo tiene? creo que este es así y el 4 es así profe ¿no se pueden sumar los bits de toda una cadena? ¿cómo? no hay un operador que haga eso pero si usted me dice ¿cómo lo sumamos? lo sumamos profe ¿no puede hacer un pequeño resumen de todas las operaciones que podemos hacer con eso? acá a nivel de bits bit a bit ah pero pues si usted le hace pues exor al mismo ¿no? y que 0 exor al mismo venga a ver 17 exor con el mismo ¿qué sería? antes de hacerlo ¿qué sería? 0 ¿y exor del 16 con el 16 ¿qué sería? 0 pues no distingue ¿no? profe ¿no podría poner como un contador y cada vez que fuera un 1? no no porque ahí dice que son con bitwise operator con comparaciones y si acaso con operaciones aritméticas aquí no hay ciclos ustedes están muy acostumbrados a los ciclos todos ustedes los que ya programaban y los que no programan todos los resuelven con ciclos pero no todos en la vida son ciclos ¿eh if profe no tengo que usarlo? ¿el qué? if si una comparación se puede ¿cómo lo piensa usar? no sé pues tal vez adelante se ocurra algo a ver ¿qué tenemos que encontrar nosotros? profe pues me parece que la idea es un número que anule todos los o sea todos los unos que están atrás del primer uno que encuentra uno entonces pues yo estoy pensando en cómo encontrar ese número para poder hacerle un i por ejemplo me gusta esa idea si b fuera 3 ¿cómo sería 3? 0 0 algo así uff creo que ya si a fuera 16 ¿cómo sería b? por ejemplo uno antes de 16 ¿qué particularidad tiene? que tiene todos los bits activados el uno y la hace ahí y quedaría solo el el mismo número un i no sé sino un ¿qué le puede hacer a eso ahí? pero a ver yo pregunto y funciona ¿qué pasa con el 17? ¿qué particularidad tienen las potencias de 2? profe lo que dijo el compañero puede ser por ejemplo hacer x más not x me da una potencia me da la siguiente potencia de 2 menos 1 creo o algo así algo así me parece el menos 1 me gusta ¿cuál es la gracia de las que no son potencias de 2? y vamos a estudiarlo en detalle ¿cuál es la gracia de las que son potencias de 2? ustedes me dijeron profe las que son potencias de 2 tienen un 1 y un 0 de ahí para atrás pero las que no son potencias de 2 ¿qué tienen? un 1 y un qué y un 0 pero en algún lado deben tener ¿qué cosa? si no es potencia de 2 deben tener un 1 en algún otro lado ¿no? no sé dónde pero deben tener un 1 en algún otro lado ¿sí o no? entonces tengo dos casos un caso en el que es potencia de 2 y tiene exactamente un 1 y otro caso en el que no es potencia de 2 entonces debe tener a lo más 2 1 bueno cuando menos 2 1 podría tener más ¿cierto? pero en el peor de los casos tiene 2 1 dígame creo que si uno hace x más not x y luego lo niega le tiene que dar siempre 0 creo ¿a más qué? el operador que niegue todo a ¿más no da? ¿así? y luego negarlo y luego negarlo vamos a hacerlo y si pongo aquí a igual a 3 igual me da 0 ¿cómo distingo entre los dos es la pregunta? yo creo que tengo la forma espere 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 vamos a acabar esto es que esto es un número que es potencia de 2 ¿y cómo sé que es potencia de 2? porque tiene exactamente un 1 y este es un número que no es potencia de 2 eso quiere decir que tiene un 1 y algún otro vida activado yo no sé dónde pero tiene algún otro vida activado ¿cierto? si yo le resto y ahí es donde está el asunto que me pareció interesante el compañero un 1 a este número de acá ¿qué va a pasar con los bits que están antes de ese 1? ¿se van a qué? a cambiar todos a cambiar en cascada ¿cierto? en cambio un número que no sea potencia de 2 ¿qué va a pasar? pues él va a cambiar pero como no es potencia de 2 por ejemplo el 17 no es potencia de 2 yo le quito un 1 este bit de acá el bit de mayor valencia que está activado no va a cambiar entonces por ejemplo para que nos quede simple si hiciéramos esto yo le resto un 1 y todo esto no cambia entonces en el bit en el número anterior a la mayor a la potencia a una potencia de 2 todos los bits se activan si el número no es potencia de 2 y le resto 1 este bit se mantiene fijo listo blanco es gallina lo pone ¿cómo resolvemos el problema? ahora sí díganme ¿cómo resolvemos el problema? pues sería a menos 1 y a a menos 1 y a y ok ¿qué pasó? así pero mediante los dos casos no sé cómo distingo profe si no estoy mal es que le voy a alterar la ¿no? 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 es que abajo está sobre estudiéndola sí señor eh profe creo que lo tengo pues si ponemos a o a menos 1 le ponemos lo negamos y si eso es igual a 0 entonces ya no ¿a o a menos 1? espere espere pero primero este que ya funcionó creo pero ahí ya está pero ya este ya funcionó espere lo anotamos por acá después se me olvida si esa es la solución o a menos 1 miren ¿qué pasa con el 2? ¿2 es potencia de 2? sí ¿qué pasa con el 2? cuando yo tengo el 2 ese es el 2 ¿cierto? si le resto 1 yo sé que todos los bits anteriores van a dar 1 y si sé que todos los bits anteriores van a dar 1 bueno sé que todos los bits anteriores van a dar 1 cuando haga AND de esto este de acá se va a ver con este de acá va a dar 0 este de acá se va a ver con este de acá en cambio en cualquier otro número como yo no voy a cambiar uno de los bits el bit de mayor valencia cuando haga el AND ese AND me va a dar diferente ¿de qué? de 0 ¿si lo ven? entonces de hecho uno puede sentarse y estuviéramos en el tablero uno lo puede probar pero ese razonamiento es donde la matemática se vuelve interesante ¿no? yo tengo como una prueba por casos si es potencia de 2 entonces solo uno de los bits se activa el número anterior tiene todos los bits antes y de hecho lo que hace la resta acá es una operación en cascada yo puedo poner 2 a la 32 sería por por inducción dice usted creo sí 2 a la 3 2 a la 4 y 2 a la 4 más 1 pero es que ahí está ay es que no esto no es C que pena con ustedes ya ¿listo? entonces ah esto ya es otro número que nos potenciamos listo ok le estaba haciendo de hecho el exor pilas pero lo chévere de esto no sé si lo alcanzaron a ver es que esto es otra forma de pensar diferente ¿no? no importa donde esté el 1 cuando ya hago la resta esa resta me va a hacer un efecto en cascada que me resuelve ya el problema listo había otra que me había puesto el compañero acá la pongo de todas maneras con el or creo que ahí hay algo raro hay algo raro ahí que puede estar no no pero es lo mismo porque le pongo un notante es simplemente la negación de lo de arriba listo se va listo 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 pero si bien todo el mundo pensaba en no voy a hacer un ciclo hay un ciclo ¿cuánto tiempo se demora haciendo esto el computador? un paso ¿cuánto tiempo se demora haciendo ustedes un ciclo para resolver este problema? lineal es lineal ¿qué es mejor? este algoritmo mañas listo entonces ¿qué hay acá? de nuevo del 7 hacia abajo estos son problemas bien chéveres son bien bien bonitos porque la gracia es solo usar estos operadores nada de force nada de cosas extrañas ni variables en una sola línea muchos problemas se pueden resolver solo que hay que pues pensarlos para este de acá tienen que entender bien cómo se representan los números enteros dentro del computador porque es que los números enteros dentro del computador se representan en algo que se llama complemento a 2 el que ya habíamos hablado pero ustedes van a averiguar qué es eso si no entienden complemento a 2 no van a entender cómo resolver ese problema y lo tienen que hacer con operadores de bits este de acá también es chévere dado un número de dos posiciones en representación binaria intercambie los n bits entre las dos posiciones entonces para que ya después no me pregunten ¿cómo era ese? pues por ejemplo se puede entender de varias maneras pero supongamos que tenemos un numerito acá y yo cojo esta posición y esta posición de acá entonces la gracia es intercambiar los bits de esa de ahí a los bits darles la vuelta ¿listo? y hay varias de estos este es chévere multiplica un número por 3.5 da un número en una sola posición ahí los van leyendo y los van sacando ¿qué es eso? esa es otra lectura diferente de lo que acabamos de ver de cómo se construyen expresiones booleanas y honestamente son mañas son mañas que uno aprende cuando programa y son cosas como interesantes listo entonces ese es el taller 4 si este es el taller 4 no sé en qué taller van ustedes pero pues digamos que respecto a lo que hemos visto en clases deberíamos ir como por ahí en el taller siguiente listo preguntas sobre problemas ¿alguien ha tenido preguntas? a 4 contando el 0 listo gracias recuerden que tenemos un campamento a finales de noviembre ¿ya alguien ha mirado lo del campamento? en Codellán si eres Codellán no, en Codchef ¿chef? ¿ya alguien tiene una idea de cómo de qué de qué es esa vaina eso con qué se come cómo nos inscribimos? el challenge de noviembre señor cuénteme ¿cuántos días dura? como dos días o un día ¿ya apareció el de noviembre? no, todavía no apareció October challenge a ver ya alguien revisó esto y ya sabe más o menos en qué funciona la idea de nuevo no es ganar si ganan no me voy a poner bravo pero es competir ¿listo? entonces ¿qué es eso? pues es de nuevo para ñoños para que estén unos días programando y resolviendo problemas ok uy este es largo entonces eso tiene que hacer todo el tiempo ahí ah ya empezó ¿alguien se metió? ya estamos ahí ¿qué hay? hay problemas diarios ¿no? y la idea es que ustedes se inscriban y me presenten y me manden un pantallacito de eso y ese ya es el 10% de su nota de cómo les fue en la en la en la en la ¿qué? en el concurso bueno ¿cómo van con los talleres? ¿están colgados? pues yo solo les voy a hacer el primero ¿no? ¿no? listo ¿y los otros? ¿colgados? ¿pero colgados porque están muy difíciles los problemas o porque no tienen tiempo? la falta de tiempo ok ah ok eso es tienen que organizarse un poco mejor con el tiempo yo creo que es pertinente que le saquen un media horita diaria al día es que eso eso es de constancia eso no lo van a sacar en una sola tarde pero digamos saquenle el tiempo constante por ejemplo en las madrugadas uno no los no tiene no está tan pues a mí me gusta programar las madrugadas porque no hay nadie que lo moleste a uno ni le esté ahí sonando un bando en el oído entonces puede madrugar un poquito más y hacerle a los problemas y tampoco se metan solo a un problema si ya ven que no pueden dejen descansar ese problema y muévanse a otro pues la idea es ir trabajándole ¿no? yo sé que y sobre todo este semestre creo que se les sube harto la carga de horarios y de tiempo pero también es parte del asunto y desde el principio pusimos todos los problemas para que ustedes tuvieran todo el tiempo ¿listo? entonces como nosotros no tenemos semana cultural ni esas cosas que habían antes en la vida pues nos toca trabajar a todos pero pilas con esto de Covchef la idea es que nos metamos bueno yo no ustedes listo si tienen problemas o estas cosas pues el chat me parece que es la es lógico pero si no me escriben alguien me había escrito y estoy después buscando el correo y se me olvidó creo que no sé si en este curso o en otro y no le contesté entonces si si era una pregunta me la reenvía que se me pasó en esos días es que estaba haciendo otra cosa y no puede contestarle una pregunta un favor dígame ¿ustedes me podrían regalar el link del grupo de Whatsapp? no no mentiras espere yo no tengo por acá pónganlo ahí pónganlo ahí porque hay gente que no está en el link no está en el grupo de Whatsapp muchas gracias listo ah venga que yo le había una charla no sé si a ustedes les llegó ustedes están suscritos a la lista de no todos a la lista de de matemáticas es que hubo una charla que se dictó el fin de semana de un egresado que es mitad físico y mitad matemático y cuenta ¿dónde está? esta de acá se la recomiendo es una charlita no es técnica pero sí me gustaría que la que la que la escucharan porque es muy chévere y esto que él comparte es algo que que pasa en muchos lados en particular en matemáticas porque yo sé que hay matemáticos y computer science también hay ingenieros entonces es una charla donde 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 él él está trabajando en Canadá y trabaja por una empresa que hace él es egresado nuestro y hace sistemas de visión por computador para ver la la calidad de las llantas entonces cuenta lo que hace pero al final de la charla él cuenta qué tipo de habilidades se necesitan para llegar allá cuáles son las fortalezas de tener un buen background en matemáticas y programación qué cosas le hacen falta a la formación que nosotros le damos para que ustedes puedan entrar a competir en un mercado laboral y digamos ser exitosos y estar contentos con su día listo entonces ahí quedó el enlace del chat no sé si tengan preguntas pilas con los tiempos no se vayan a dejar colgar es mejor que trabajen de manera constante a que traten de resolver todos los problemas en las últimas semanas porque si no se van a colgar muchísimo listo yo les dejé los videos primero porque los videos no me parece que están tan mal grabados y segundo para que les quede el tiempo de revisarlos offline y los puedan revisar despacio pero eso no quiere decir que no los tengan que revisar bueno si no los quieren revisar no los revisen pero hagan los ejercicios porque esa es su nota y no solo por la nota sino para que aprendan listo preguntas comentarios listo acuérdense que las fechas no están ahí porque son obligatorias pero si están ahí para recordarles que no nos podemos colgar entonces háganle a los talleres yo sé que ya hay gente que va súper adelante en AV Code creo que ya estoy hablando de eso sí dígame yo le quería pegar un favor a usted es que ya hay unos problemas que están muy complicados y son pura programación dinámica entonces le quería preguntar si usted sabía eso como para que nos mandara no sé ah usted fue quien me preguntó lo de programación dinámica yo dije uy me quiere poner a hacer las tareas de otra hablando de los principios de la programación dinámica o técnicas para resolver listo entonces yo les busco yo busco alguna mándeme un par de problemas de esos y yo busco algo que le sirva para eso listo profe listo ah pues ya los tienen uy y ya cuántos puntos llevan pues yo voy llegando a los 60 bueno va bien va bien porque tal nos quedan alrededor como de octubre o noviembre como de dos meses larguitos no profe pero en serio ya está muy complicado ya me pasa que me siento una tarde a tratar de hacer unos cuantos y no pero eso está bien por eso lo enseña esa es la forma esa es la forma no hay lío algunos de ustedes están programadas perdón se me olvida están programación competitiva señor ahora sí pregúntame Mauricio cuando me creé una cuenta en Codechef me salen dos lenguajes de de Python ¿cuál escojo? el de 3 no sé qué y el de 4 no sé qué o algo así Python 3 3.6 y Python cPython 2.7.13 no el primero ah listo gracias listo alguien está en programación competitiva profe pero envía esa información por correo por sí ¿cuál? ¿cuál información? ¿la de programación dinámica? yo no tengo Whatsapp entonces ah listo una entonces sí yo la envío yo la envío por correo una cosa ahí es que ya no sé cómo está operando es que les quería preguntar si alguien estaba en programación competitiva si cómo está el grupo este semestre yo me imagino que siguen compitiendo porque yo les había contado ¿no? que es una oportunidad chévere y ya hay varios de sus compañeros de más adelante que ya están metidos y ya tienen equipos y toda esa cosa entonces dígame del grupo de Facebook no volvieron a publicar nada antes me salían en el mail del Facebook pero ya no ya no ya no han puesto nada yo lo voy a escribir ahí van a ver si él sabe algo que estaba lo último que di fue que se vieron cómo volar una grabación de algo pero no me acuerdo bien qué era ojalá no se vaya muerto esa vaina porque es súper importante si no toca mantenerla de este lado ah la otra propaganda es que hay un hay un estudiante que se metió que creó lo del lo del grupo como de interés o el semillero de hacking entonces vamos a el otro año vamos a arrancar con unas charlas en la sociedad colombiana de matemáticas sobre cosas de hacking y teoría de códigos y vainas de esas entonces para que estén pendientes los que están trabajando ahí con Sergio listo acabo de verlo de facebook y siguen ahí no si siguen ahí solamente fue que no me lo encuentro ah bueno puede poner ahí el cosito de facebook en la sede de facebook también en este chat porfa voy un momento para estar pendientes listo entonces pilas pilas con con colgarse me preocupa tanto que se cuelguen y sobre todo me preocupa más que no aprendan entonces la única forma de eso es sentarse y trabajar eso no hay de otro y si tienen preguntas pues ahí ahí las vamos resolviendo es que uno también se cuelga un poco por hacerlo de codev ah pero recuerden que si lo de codev les va bien eso ya la tienen o sea uno hace una apuesta ah bueno si han aprendido es lo que importa pero pues toca que bueno pues no toca nada yo creo que en codev lleguemos a la meta yo creo que si ustedes sacan al resto de donde no se uno ve eso y la gente que está por allá son puros rusos y chinos ah y los colombianos y sus compañeros entonces donde valieron son como tres profe ah pero ya pero antes cuando arrancamos no había ni uno entonces eso serán tres pero ya ya son más de los que habían hace dos años entonces ustedes tienen que poner la cara sacar la cara por su semestre pero ninguno ha llegado en el mismo semestre según lo que vi ah no 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 pero hay un loco un filósofo acuerdo el nombre y él terminó filosofía y se vino a estudiar esta cosa de ciencias de la computación y por esa manera remonstruo no es que ustedes adentro de ustedes hay unos manes que son muy duros y hay unas niñas también que programan artísimo artísimo no sé veo a las mujeres muy calladas en este curso pero yo sé que están trabajando me imagino ¿no? ah sí están trabajando porque me han enviado los talleres listo entonces dejamos por ahí muchísimas gracias nos vemos si yo canso dictar clases este jueves si no míralo el videíto el videíto este complejidad miren lo que es ese que ocho y si no nos vemos el jueves y si tienen dudas pues yo trato con el carmen jueves y ustedes me dicen para resolverlos ¿listo? gracias que estén bien se cuidan que esta vaina se volvió otra vez a bye chao bro ya vamos para la segunda ola chao